qué tal amigas y amigos de tú quién eres estoy con un talento del meritito uruguay pero también ya es más mexicano que el mole él es cantante es actor y tiene un gran talento bienvenido matías ferreira cómo estás querido y amigo un placer perdona y el contratiempo pero bueno aquí estoy con el sol de frente estoy en miami en este momento estoy muy contento de estar contigo obviamente soy más mexicano que el aguacate que el chile y bueno hablo muy mexicano no pues mira no importa contratiempos siempre va a haber lo importante es este fluir improvisar y que que sufrido el que sufrido que estás allá en miami acá muy bien matías y tú quién eres quién es matías ferreira cómo te describirías como hombre como ser humano pues matías perreira es un chavo súper positivo y está súper súper trabajador que siempre ha revelado positivo a todo a todo lo que pasa que ha tenido que enfrentar pruebas en esta vida pero siempre apostando a al arte a esta profesión maravillosa y a seguir trabajando y dándole duro un soñador completamente completamente soñador y y siempre queriendo superarse crees que con la vocación se nace o se adquiere con el tiempo yo creo que antes se va trabajando con el tiempo yo creo bueno en mi caso por ejemplo no sé puede ser que en otras personas sea diferente pero en mi caso yo desde muy chiquito siempre que quería ser actor o sea yo tenía cinco o seis años y yo decía que quería ser actor entonces yo creo que en mi caso nací con esta vocación de no ser actor cantante que te hubiera gustado estudiar fíjate que siempre tuve ese problema porque la verdad es que nunca me imaginé en otra carrera y lo único que pensé en algún momento fue cuando era más joven era ser médico forense pero nada que ver o sea y no evidentemente no pero no me imagino en otra cosa la verdad alguna vez alguna vez ha pasado por tu mente el arrepentirte en dedicarte a esta profesión en cambiar o en retirarte sí claro muchísimas veces muchísimas veces lo he intentado de hecho este hace dos años fue la primera vez fue la primera vez que tuve como un trabajo normal en cierto sentido no como artístico que nunca me había pasado en mi carrera pero fue una experiencia muy padre muy bonita que me dejó muchísimo aprendizaje no duré mucho en el trabajo pero porque seguí con mi música y seguí con todo pero la verdad es que es algo padre son procesos pero sí 20 veces he querido dejar esta profesión por supuesto ¿en qué te inspiras para seguir creando? pues la verdad es que siempre me inspira pues mis seguidores mi gente mi familia que me apoyan muchísimo el saber que pues esto es lo que amo lo que quiero hacer para mi vida lo que quiero hacer y nada es una carrera que tenemos más los no que los sí y pues hay que aprender a vivir con eso lamentablemente y dando siempre mirando para adelante ¿alguna vez has estado desempleado? ¿y qué sugerencias puedes brindar compartir con la audiencia que con la pandemia está sufriendo de desempleo? totalmente yo he hecho alternativas y literal como trabajo que no es a par y seguir dándole con todo a la pública y seguir intentando ¿qué le dirías a tu niño interior? a mi niño interior le diría que se tranquilice que madure y que pues que todo se puede que no se rinda que los sueños se cumplen que a veces parece que todo se nos viene abajo pero siempre algo bueno positivo siempre va a haber ¿cómo recuerdas tu infancia? pues mi infancia fue un poco dura nació en una familia que no le gusta nada el arte nada en lo artístico entonces fue difícil como que me entendieran fue una infancia complicada pero sufrí mucho bullying en la escuela o sea todo ese temita que mucha gente ha pasado pero guardo los mejores recuerdos y pues fue lo que me tocó vivir fue lo que me tocó vivir y lo que pues lo estaba para hoy cuando estás roto espiritualmente hablando ¿de qué te agarras? perfectamente siempre me paro de Dios me paro de Jesús y siempre estoy de la mano con él ¿cuál consideras que ha sido alguno de los momentos claves en tu vida fuertes que te has acudido? pues uno de los años más difíciles obviamente uno de las de la pandemia y en el 2019 fue uno de los años más crueles en el sentido que me enteré de muchas traiciones profesionales y fue un antes o un después de mi carrera ya no tener mis canciones en tener como muchos problemillas en haber tenido un problemita de salud también pero nada o sea en ese año creo que fue muy crucial en mi vida ¿a qué le tienes miedo Matías? que tengo pánico a las serpientes si es cierto eso pero que le pase algo a un familiar muy importante en mi país y yo no poder llegar a tiempo o no poder regresarme a mi país y más con esto de la patria todo esto que tengo miedo ¿alguna habilidad que no sepamos tuya aparte de ser actor y cantante? ay no sé este creo que sé limpiar muy bien creo que sé limpiar muy bien los vídeos o sea que se te da hacer el amo de casa se me da el amo de casa cocinar pero limpiar eres obsesivo con la limpieza entonces más o menos no tanto pero sí pero sí limpiar ¿alguna fortaleza? pues yo creo que mi fortaleza literal es siempre salir adelante a pesar de los obstáculos siempre creo que esa es mi aprendizaje ¿qué te apasiona en la vida? pues me apasiona obviamente mi profesión cantar en un escenario creo que siento que el escenario es mi vida y trabajar de lo que amo ¿a quiénes admiras en lo personal o en lo profesional? pues en lo personal admiro mucho a mis papás a mis papás pues son trabajadores los dos y siempre han salido de la vida es un ejemplo y en lo personal yo siempre admiro mucho a los artistas que actúan casi todos los de teatro no sé por ejemplo un Chayanne un Ricky Martin que son artistas que son más showmans que es lo que a mí me gusta hacer y me gustan los artistas completos y que pueden hacer todo ¿tus planes tus proyectos que nos puedas compartir? pues mira ahorita estoy allá algunas cosas y estoy viendo también un viaje que lo voy a hacer todavía no voy a decir a dónde pronto ahí lo pueden mis redes sociales que ya se van a enterar y también viendo pues algunos proyectos y se estaba por lanzar una nueva canción mía en la casa una artista que está muy próxima oye ¿cuándo te vamos a ver en alguna obra musical aquí en Ciudad de México? ah pues no creo que espero que muy pronto cuando abran literalmente todos los teatros pues está complicado pero pronto me encanta ahí te visualizo ahí te visualizo ya te lo había yo dicho muy bien ahí voy a estar Matías muchas gracias por haber este tomado esta entrevista aunque sea en la calle a improvisar pues bueno siempre es un gusto y un placer saludarte platicar contigo algo que gustes añadir antes de despedirnos no por favor agradecerte muchísimo perdón estaba llegando a mi casa estoy literal aquí en Miami una cuadra pero estábamos con el tiempo corto dije bueno pues paro y la hago aquí por eso es la próxima espero que hagamos otra que esté en mi casa esté tranquilo que no esté tirado y pues el calor les digo y invitarlos a todos a que me sigan en redes sociales Matías Ferreira cuando lea al final en Instagram Mati Ferreira en Twitter y en todas las redes sociales hay que sigan lo que voy haciendo me encantaría tenerlos por ahí y gracias Nayo por siempre estar este tenerme en cuenta y siempre se te quiere mucho gracias querido ya sabes que se te apoya se te quiere y ojalá pronto pronto podamos hacer una entrevista en vivo frente a frente algún acústico también que nos cantes y obvio obvio trabajar juntos trabajar juntos yo como casting tú como actor en tu faceta de actor o te tenés de un casting ahí tenme en cuenta yo siempre tengo en cuenta todas las personas pero a veces ya no depende de mí o sea los productores o bueno tú sabes tú sabes que a veces uno propone porque también uno desea ver caras nuevas a cuadro pero ya no son las decisiones de uno pero te tengo en mente tú lo sabes y obvio 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 te mando un abrazo cuídate mucho un abrazo un abrazo hasta pronto bye gracias